Hola a todos chavales, soy Inferi y bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo mis custom maps preferidos, de acuerdo deciros que bueno, no están ordenados por preferencia, de acuerdo, los he ido buscando y los he puesto en una lista pero no están ordenados, como digo, de menos a más, no, digamos, solamente todos estos son los que más me gustan y bueno, vengo a compartiroslos a todos vosotros, de acuerdo, tendréis todos los links abajo en la descripción por si los queréis jugar y tal y no os pondré ningún gameplay, de acuerdo, porque no puedo conseguir un gameplay de todos, de acuerdo pero os iré poniendo imágenes si encuentro por la pantalla, de acuerdo, repito, son custom maps que no están ordenados de menos a más, digamos son custom maps puestos así, los que más me gustan, en una lista y bueno, sin más dilación, vamos a empezar, ¿no? eh, primeramente tenemos eh, Abandoned Rocket Base, es un custom map bastante, bastante bueno tendréis el link ahí abajo en, bueno, como comento en la descripción después también tenemos el custom map de Calamity, que es un custom map ambientado en Halloween, de acuerdo está bastante, bastante chulo, eh, tenemos también la remasterización, así por decirlo, de acuerdo el mapa de cargo de Black Ops 2 del multijugador, pero convertido en zombies, de acuerdo, en este top, bueno es un top en esta lista, hay un par, de acuerdo, un par, tres, cuatro de remasterizaciones, digamos de mapas multijugador de Black Ops 2 y de mapas de zombies, que están también bastante, bastante bien hechos y os los incluyo en esta lista, repito, tendréis todos los links abajo en la descripción tendremos el mapa de Cheese Cube, de acuerdo, que es un Cheese Cube, de acuerdo, hay dos mapas de Cheese Cube este es el mapa que, bueno, estamos en una sala, de acuerdo, es únicamente una sala con unas puertas y ya está, digamos, no hay nada más y está bastante, bastante chulo para sobrevivir ahí para, para entrenarlo un poquillo después tenemos el custom map de Christmas with the Joker, de acuerdo, es un custom map que habéis visto en el canal eh, salió estas navidades, es un custom map, pues eso, no, eh, de estilo navideño con el Joker y tal bastante, bastante chulo después tenemos el custom map de Cryogenic, que es un custom map que es un poco random, de acuerdo en la lista hay un par, también está el Purple Template, también, ahora más adelante lo comentaré que son unos custom maps muy random, ¿no? que tienen el cielo hiper random, armas super random las bebidas están todas cambiadas, ¿no? este es uno de los custom maps que más me gustan de estilo random tenemos Cryogenic pues está el mapa de Dead Ship, de acuerdo, que es un custom map en el cual, eh, este sí que es raro de cojones porque los puntos van diferente, todo puntúa muy extraño, o sea, creo que os daban 10 puntos por cada zombie que matabais unas, bueno, las bebidas costaban 200 puntos, van muy random los puntos, de acuerdo pero es un custom map que está muy bien hecho y está muy, porque muy chulo tenemos después el custom map de Exo Zombies, que es un custom map que salió el día anterior de la salida de Exo Zombies que salió el primero, no me acuerdo como se llamaba el mapa, pero se parece bastante y tiene incluso el exo salto y todo o sea, está muy, porque muy bien logrado, es un custom map que os recomiendo a todos después tenemos, eh, Transit Farm, la remasterización, digamos, del mapa de Granja, eh, de Call of Duty 2, pues para un custom map que está muy, pero que muy, muy bien hecho os lo recomiendo muchísimo que lo juguéis, ahí abajo el link en la descripción, tiene exactamente lo mismo que el de Granja normal pero en World War, digamos después tenemos, eh, Harvest Moon, un custom map que la verdad es de los mejores creadores, creadores, perdón de Zombies, está muy, pero que muy bien hecho, me recuerda a un mapa de Black Ops 2 si no fuera porque se parece bastante a World War en cuanto a jugabilidad y tal hay custom maps que están muy logrados y se parecen muchísimo al Black Ops 1 y al Black Ops 2 pero este, en este caso, pues no se parece bastante, si mejoraran el tema de la jugabilidad estaría muy, pero que muy chulo tenemos el, eh, mapa de Hobo Vile, es un mapa que os traje al canal, si no recuerdo mal o no me acuerdo si solamente lo grabé, pero al final no lo subí que es un custom map, eh, muy chulo, es muy chulo, pero bastante, bastante complicado lo tendréis, como os comento también en todos los links ahí abajo en la descripción eh, el mapa de, bueno, la remasterización de Kinover Dote, ¿de acuerdo? este custom map salió hace muchísimo tiempo pero está muy bien logrado, tiene incluso juego de armas, o sea, está muy, pero que muy bien el mapa también, uno de mis preferidos y recientemente completado el easter egg el Leviathan, después de, fuah, después de casi 24 horas jugadas a este mapa en directo, o sea, 3 directos de 4 horas cada directo que si el easter egg, que si el easter egg pues al final lo tenemos completado, hemos completado el easter egg si tuviera que decir una cosa mala de este, bueno, este custom map sería el tema del gispawn, no es lo que pasa cuando se juega a ser Call of Duty Black Ops 2 en el World at War, ¿no? que le metes tantas cosas y haces tantas cosas que el gispawn está muy, porque muy presente y os juro que colocando 10 claymores ya os saltaría el gispawn, de acuerdo, o sea eh, mucho cuidado con este mapa porque nosotros, eh, fileamos en el easter egg pero la mayoría de las partidas también fueron porque nos saltó el gispawn y es más, cuando completamos el easter egg al final nos saltó el gispawn, ¿vale? o sea, lo completamos, nos dieron todas las bebidas y a los 10 segundos, 15 segundos nos saltó el gispawn así que muy cuidado con este mapa aunque os comento, es uno de mis preferidos tenemos también el mapa de Moon que no es una remasterización del mapa de Moon ¿de acuerdo? del Moon de Black Ops 1, ¿no? o sea, es un mapa ambientado en la luna y tal pero no es una remasterización del de Black Ops 1, ¿de acuerdo? pues tenemos el mapa de High Grays del mapa multijugador de Modern Warfare 2 esto sí que es una remasterización está hecho exactamente igual pero le faltan texturas, ¿no? tiene poquillas texturas pero bueno, es un custom map que os recomiendo un montón además tiene una especie de easter egg entre comillas porque tiene unos cofres que rellenar y tal y te dan pues un premio al final está bastante, bastante guapo el mapa de Dom de Modern Warfare 3 remasterización en zombies que también tiene un final muy, pero que muy chulo con un helicóptero que te escapas y tal muy recomendado este mapa pues tenemos el mapa de Pistol Defense que es un custom map muy, porque muy chulo hay como 4 zonas, ¿de acuerdo? 4 zonas en el mapa y nos vamos teletransportando cada ronda a una zona diferente, ¿de acuerdo? entonces es un custom map en el que solamente se puede usar pistolas, ¿de acuerdo? si tiras de la caja únicamente te tocan pistolas solamente puedes comprar pistolas por las paredes está muy, pero que muy chulo os lo recomiendo un montonazo porque es lo más parecido a un custom map de primera sala, ¿de acuerdo? pero un poquito más avanzado pues tenemos el custom map de Prison Emission un custom map que cuando salió se le dio muchísima, pero que muchísima caña tiene un easter egg bastante, bastante chulo también creo que está ambientado en la serie de Prison Break no estoy muy seguro, ¿de acuerdo? pero os comento, es uno de mis custom maps también preferidos está muy, pero que muy chulo tenemos después el custom map de Project X es un custom map que, ¡buah! o sea, cuando salió fue la revolución también fue uno de los mejores custom maps que habían hasta la fecha además fue un custom map que salió hace bastante, bastante tiempo lo malo de este custom map es que pues desde la ronda 1 creo que es, ya te venían los zombies corriendo solo era muy complicado, digamos el tema de avanzar rondas, sobrevivir si no jugabas en cooperativo siempre morías, era muy complicado en ronda 3 ya te venían como 30 zombies y venían super corriendo pero aún así fue un custom map que marcó muchísimo y un custom map muy, pero que muy chulo después tenemos el custom map, como os he comentado antes de Purple Dimension un custom map con un easter egg ¡fuah! flipante o sea, cuando salió a mí me dejó alucinado o sea, parecía que era un custom map de mierda pero cuando lo jugué por primera vez vi que era un custom map que era la puta leche de acuerdo, o sea, molaba un montón tanto gráficamente, estéticamente el easter egg tenemos la cúpula de Moon por ahí puesta o sea, es un custom map que os comento muy chulo, muy chulo y os lo recomiendo a todos vosotros que juguéis pues tenemos el custom map de Quiz V2 muy chulo o sea, es un custom map también muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver es muy diferente tanto estéticamente como el easter egg la manera de hacerlo todo, de acuerdo está muy, pero que muy chulo este custom map tiene un montonazo de cosas que te dejan loquísimo no os voy a spoilear más no os voy a decir nada más únicamente jugando por vosotros mismos lo tendréis abajo en la descripción pues tenemos el custom map de Russian Base que es un custom map sencillito, de acuerdo del estilo que estamos todos acostumbrados a ver pero que tiene un streak bastante chulo que tiene armas chulas tiene pues la Mark II tiene el carroñero tiene armas especiales muy, pero que muy chulas así que recomiendo que lo pongáis ahí también para la listita que tenéis vosotros de jugar custom maps lo tendréis ahí abajo en la descripción pues tenemos en el custom map otra remasterización, de acuerdo la remasterización de slums de Call of Duty Black Ops 2 en el que nos incluye un arma hiper hiper random de acuerdo, tenemos la Raigun Mark IV la Raigun IV, la Raigun III o sea, no sé que es lo que tenemos pero hay una Raigun ultra rara, de acuerdo muy buena, muy potente es una remasterización como os digo del mapa de multijuador slums de Black Ops 2 entonces hay un link ahí abajo en la descripción para que lo juguéis está muy logrado el custom map o sea, se parece muchísimo a slums está muy bien hecho y si queréis comprobarlo por vosotros mismos pues como comento, ahí tenéis el link en la descripción pues tenemos el custom map de SS Mansión de acuerdo, una mansión ahora que con Call of Duty Black Ops 3 se está rumoreando tanto que si la mansión de Maxis que si no sé qué, que si no sé cuántos pues si queréis ver algo parecido a lo que podría ser un futuro mapa de Black Ops 3 de la mansión de Dr. Maxis pues esto es lo que más se parece no, lo más que, o lo que se podría parecer más es un mapa en una mansión enorme gigantesca con un patio exterior teletransportadores easter egg está hiper, hiper pepino os lo recomiendo ahí que lo descarguéis después tenemos el mapa de Zump que cuando salió también fue la Ultra Mega Revolución un easter egg súper guapo y hace un tiempo que salió tiene un easter egg en el cual te dan un arma hiper extraña al final un arma especial súper rara aparece el Panzer Soldat también en este mapa además es un custom map de los que más me gustan a mí por el tema de la estética es un custom map que está ambientado en la sabana en la silva eso a mí pues me encanta es un custom map con un easter egg bastante complicado es un mapa difícil así que si lo vais a jugar os recomiendo que lo juguéis en cooperativo de acuerdo es un custom map muy pero que muy chulo después tenemos el custom map de Super Mario 64 fue a qué decir de este lado o sea es como el Super Mario de la Nintendo 64 pues lo mismo los zombies son bueno aparece el Bowser como un zombie jefe no tenemos o sea es que es una auténtica pasa tanto la HOD está hecha con Mario tenemos el castillo de Bowser o sea tenemos todo está hiper hiper pepino este custom map tanto el easter egg el final está muy bueno os recomiendo muchísimo que lo juguéis pues tenemos el custom map de The Swan también un custom map muy chulo del estilo que os he comentado antes de como Zoom igual así en la selva en la sabana un easter egg hiper pepino armas random zombies jefe nada más que comentar ahí abajo lo tendréis en la descripción tenemos también el custom map un custom map que salió hace reciente hace un poquito que tenemos el custom map de Town de Black Ops 2 de acuerdo en serio os juro que nunca había visto un custom map tan logrado o sea es tan sencillo como copiar el de Black Ops 2 y ponerlo en World War pero os juro que es que este custom map es muchísimo mejor que el mapa de Black Ops 2 incluso tiene una zona en la que podemos viajar con el avión de Mob of the Dead a la dicha isla a una parte de Mob of the Dead de acuerdo en la zona de la cafetería si no recuerdo mal o de la librería creo si no recuerdo mal no sé exactamente o una de esas dos de acuerdo donde tenemos el Trick Cherry y la LSA o sea es una flipada no tiene ningún tipo de easter egg no tiene final pero los gráficos están logradísimos las texturas logradísimas la jugabilidad logradísima el tema de poder irse a Mob of the Dead volando es un auténtico puntazo o sea es un puntazo de la hostia así que nada allá abajo si no lo habéis jugado ya en serio jugando pero ya que es un custom map la verdad la puta hostia después tenemos el custom map de TMG Skyland un custom map del mismo creador que creo no del mismo creador no o quizás bueno no lo sé es del mismo creador que el custom map de Quiz y puede ser que sea el mismo creador también del mapa seguramente sí de Dead Ship de acuerdo y sigue la misma jugabilidad que estos mapas de acuerdo que Dead Ship es un custom map en el que te dan poquillos puntos las bebidas cuestan 200 pero eso sí por matar a un zombie te dan 10 puntos no te dan puntos por hacer Hit Marker de acuerdo es un custom map difícil complicado no muy grande es pequeño no sé si tiene final creo que no pero está muy chulo os recomiendo un montón que lo juguéis está como una plataforma ahí flotando en mitad del cielo muy pero que muy chulo después tenemos casi por último de acuerdo os comentaré uno que aún no ha salido pero que está por salir tenemos el custom map de Project Viking de acuerdo un custom map y cuando salió se creía que iba a ser la puta hostia la leche era un custom map en la zona de cargo digamos de acuerdo un custom map remasterizado en cargo mapa de cargo de Black Ops 2 tiene de todo pero de todo tiene hasta afterlife tiene un montón de armas tiene zombies ultra raros tiene que si panzers que si brutos o sea todas las armas especiales ahí metidas o sea está todo metido en este custom map ¿cuál es el problema? está todo tan o sea hay tantas cosas y está todo tan compacto que es muy complicado jugar a este mapa hay incluso hasta aviones de acuerdo hay helicópteros que eso yo creo que ya sobra de acuerdo que estás jugando tan tranquilo se te pone un helicóptero encima te empiezan a disparar y te mata o sea yo creo que eso ya es una auténtica sobrada que metan en eso de acuerdo es un custom map que si lo hubieran hecho un poquito mejor ya que el E-3 que tiene es una auténtica pasada aunque no lo he logrado completar sería un custom map de los mejores incluso el mejor custom map os recomiendo que lo juguéis solamente para que lo probéis pero o sea será imposible jugarlo tiene tantas cosas que si no os matan antes de completar el E-3 os saltará por G-spawn o sea y por último tenemos la nueva revolución que aún no ha salido de acuerdo de este no voy a comentar mucho que es el custom map de Oil Rig de acuerdo un custom map potente estilo Project Viking estilo Leviathan no tiene un montonazo de cosas tiene un montonazo de armas especiales tiene un montonazo de zombies el E-3 es ultra pepino tiene que si el arma especial de los aliens de Call of Duty Ghost también la tiene por ahí tiene muchísimas cosas ya que es bastante bastante mejor que Leviathan y que el Project Viking así a simple vista porque no se le ve tan cargado tiene muchísimas cosas pero no tanto como estos dos mapas no se le ve tan cargado es un custom map que tú lo ves y dices wow pues parece sencillo de jugar además es un custom map que está sacado de una misión de campaña creo del Warfare 2 o sea no está hecho desde cero se centra una plataforma petrolera que según me habéis comentado vosotros que yo no tenía ni idea es de una misión del Warfare 2 de la campaña así que tampoco es que tenga ahí tantas cosas metidas y bueno he visto algún par de vídeos de alguien que ha subido ya la beta y ha hablado con el creador de este custom map de acuerdo y me ha dicho que este verano va a salir que está arreglando errores que bueno pues había dejado a un youtuber que hiciera bueno un youtuber inglés que hiciera la beta que lo probara y tal y está arreglando los errores que está ya puntito a puntito de terminarlo así que esperaos que va a salir este veranito en nada y lo vamos a traer aquí al canal como siempre y por mi parte nada más chavales os he dejado todos los links de los custom maps ahí en la descripción no me vengáis inferte has dejado este inferte has dejado el otro de acuerdo los que he puesto aquí en este top han sido los que a mi más me han gustado de acuerdo son los custom maps que más me gustan a mi quizá a ti pues te gusta otro que no está en la lista si es así pues puedes ponerlo por ahí abajo en los comentarios juntamente al link de descarga para que la gente que vea este vídeo también pueda descargar ese custom map vamos a usar este vídeo como una meca de acuerdo de los custom maps aquí podéis poner todos vuestros custom maps todos los custom maps que os gustan si os marca el comentario como spam no os preocupéis que yo os lo aprobaré para que os salga ahí el link del custom map y nada más chavales o sea espero que os haya molado este videíto que reventéis del botón de like si aún no estáis suscritos pues tenéis una anotación ahí en la descripción para suscribiros y nada más chavales como comento gracias a todos por ver el vídeo poned ahí vuestros custom maps favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo chao